Yo estoy, como ya he dicho, vecina de Palma Palmilla y voy a intentar explicaros un poco de dónde nace esta actividad, porque esto se remonta a seis años atrás, en los cuales empezamos con una formación de metodología participativa y a partir de ahí empezamos a hacer un diagnóstico del barrio, en el barrio participamos tanto vecinos como técnicos que trabajan en el barrio y a partir de ahí comenzamos a ver las necesidades, siempre muy directamente, porque todo esto nace desde abajo hacia arriba, y es el vecino el que va diciendo cuáles son lo que ocurre en su barrio. Y dentro de lo que nos lleva hoy, que es la seguridad, pues se trabaja en una mesa concreta, porque el proyecto hogar, como ya os digo, nace de la necesidad enorme que sentimos los vecinos de que tenemos que tener no solamente un barrio, porque hay la tendencia a sentir que el barrio o en el entorno donde vivimos que no es nuestro y estamos por lo menos muy equivocados, que todo donde vivimos, en nuestras calles, en nuestro barrio, en nuestro mobiliario urbano, todo nos pertenece, todo es nuestro. Entonces, tenemos que tener la conciencia y la necesidad de protegerlo, de cuidarlo y de sentir que tenemos que luchar por ello. Entonces, como os digo, nace desde… están las mesas temáticas, que son la educación, inmigrantes, empleo, salud, etcétera. Y están las mesas de barrio, que son muy participativas y están hechas por los vecinos, aparte por técnicos, por supuesto, que de alguna manera van cogiendo todas las necesidades y van enfocando todo lo que los vecinos nos van contando. Y a partir de ahí es cuando se ve la necesidad imperiosa que tiene la gente, porque siente que hay una inseguridad tremenda. Y a partir de ahí vamos cogiendo esos datos y se van haciendo y se van dándole forma a unas posibles, como ahora, campañas, que se pueden hacer para tener esa concienciación y empezar desde abajo. Y desde abajo es a través de los niños, a través de los jóvenes e intentar que todo vaya mejorando. Sabemos de que es una tarea bastante complicada y de que, aunque llevamos seis años, pero todavía nos queda mucho por andar. Pero estoy convencida de que, como actuaciones como esta, que la gente se vaya concienciando y teniendo esa sensación de que todo es tuyo, de que todo es parte de ti, pues llegaremos seguramente a hacer muchísimas cosas. Y una cosilla más que quiero decir es que esto ha hecho, el proyecto GAR ha hecho que no solamente los vecinos seamos partícipes de este proyecto o de este plan comunitario o de este proceso, como se ha llamado en muchísimas ocasiones, se sigue llamando. Pero es la unión tan enorme que cada vez estamos teniendo, tanto los vecinos como con los profesionales que trabajan en él, como realmente también con las administraciones. Porque resulta que un barrio no se compone solamente de los vecinos y de la gente que vivimos allí, sino de la gente que trabaja. Y Pepe, que lo tengo aquí a mi lado, lleva muchísimos años trabajando en el barrio y es una parte fundamental de que tanto vecinos que vivimos como los profesionales que están allí y están trabajando, tenemos que convivir y todos tenemos que ir a un punto común, que es el bienestar en todos los aspectos.